Hola amigos, bienvenidos al último capítulo de cómo crear su propio rotador de links. En esta última sección estaremos subiendo nuestro trabajo al hosting gratis o de pago no importa, vía FTP, Hostinger funciona bien si lo quieren gratis. Bueno comencemos, lo primero es crear una cuenta FTP en su hosting, en mi hosting tuve que mover la carpeta, dudo que ustedes tenga que hacerlo, pero si sucede aquí les muestro. ¿Cómo hacerlo? Segundo, procedemos a conectarnos con nuestro programa FTP, en mi caso es FileZilla y cuando estemos conectados al hosting de este FileZilla. Procedemos a pasar la carpeta con nuestro trabajo al hosting, una vez terminado de subir ya podemos acceder desde la siguiente dirección tudominio.com. Gracias por ver el video. 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 Y ya está funcionando. Bueno esto ha sido todo el video. Bueno esto ha sido todo el último video, gracias por su tiempo, gracias por llegar al final del tutorial y mi deseo es que tenga lo que buscaban. Si los tutoriales. Si los tutoriales les están sirviendo de ayuda suscribanse a mi canal para más herramientas gratis, denle pulgar pero sobre todo, recuerden, el conocimiento es libre y se comparte.